Hola mi raza de youtube, como estan? estamos aqui con un nuevo video para el canal y voy a decirles que que mi laptop esta como muy, tiene como un un virus que que impide que entre a a ver mis archivos o editar videos porque la, ahorita no estoy editando videos ni nada por el estilo porque porque mi que es por esa razón por el virus que esta en mi computadora y no se como como repararla pues ojala y y ojala y se pueda reparar mi laptop para que vuelva a subir y editar videos y quizas hacer gameplays de nuevo o quizas vaya a youtube en mis tablets o en mi celular para que para que pueda buscar tutoriales de como reparar una computadora y que se le pueda quitar el virus asi quizas vuelva a subir videos o mejor la ya vamos a reparar pero solo voy a tener que subir videos en mi celular quizas 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 ya habrá algún algún día en que en que por fin vuelva a subir videos editados y eso bueno eso fue todo suscríbete nos vemos